El 22 de octubre de 2012, dos agricultores encontraron en una chopera de cadrete trozos de un cadáver en bolsas de basura. La Policía Nacional de Zaragoza detuvo a Antonio Losilla. Su mujer, Pilar Cebrián, había desaparecido en abril de ese mismo año y nada se sabía de ella desde entonces. Parecía un caso cerrado porque él confesó haberla descuartizado. Las pruebas de ADN revelaron, sin embargo, que esos restos pertenecían a otra mujer. La historia dio un giro de 180 grados. Los investigadores se encontraron ante una insólita y macarra situación. Un asesino confeso en la cárcel sin cadáver y un cadáver sin asesino.